Tengo ideas del presente que se viene Tengo dudas de constantes vitales que no se sienten Me encuentro en el hilo de la vida y la caída es la muerte Y dudo de la existencia de la palabra suerte En una guerra sin cuartel en el que las amenazas llueven apostando vidas Como las fichas de ludópatas que ven que pierden y que no ganan nada Esperan que les dé la victoria a una única jugada No estaré en el bando correcto pero no estás tú La persona que a mi vida le dio luz Colores luminosos, vibrantes, llenos de tonalidades Pero te fuiste y me dejaste, perdiste, te ocultaste Alguien tomó tu posición con una cara maquillada Y nuestra canción de cuna quedó mancillada La mente enferma de un ludópata de almas Que la muerte de los demás es lo único que le calma Pienso, recuerdo, se nos acabó el tiempo Ya estás muerto, tengo que aceptarlo Gustavo me dejó, entró poco y me situó en el páramo Desconocido de mí mismo, dependiente de lo que hagamos Un tic y un tac de un reloj que no descansa Nos suenan los latidos de los caídos en batalla Es lo único que para, es lo único que cesa Nunca pensé que el dolor fuera lo que ahora me pesa Ya no sé qué hacer He seguido los pasos que seguí ayer Hace tiempo que no sé Los caminos se trazaron y soñé Que se borraran los pecados Volverte a decir hermano y nos unir a los recuerdos del ayer Romper con lo trazado Ver todo desde lo alto Como las mariposas que nos ven Ya no sé qué hacer He seguido los pasos que seguí ayer Hace tiempo que no sé Pues caminos se trazaron y soñé Que se borraran los pecados Volverte a decir hermano y nos unir a los recuerdos del ayer Romper con lo trazado Ver todo desde lo alto Como las mariposas que nos ven Se terminó, se acabó nuestros momentos El temporizador marcó el límite del tiempo Una detonación que acabó con todos los lamentos Ya no quedan ni los cuerpos Y esta letra es el recuerdo de los muertos Que fueron los adeptos, no ineptos Murieron por los nuestros Recuerdo cada rostro de aquellos compañeros Que parece que olvidaste La vida de torrente lo fue en vano y lo sabes Tengo que aclarar una cosa y eso es la mente Elecciones que tomé antes afectan el presente Me siento libre, siento que por fin soy libre Hago lo que creo que está bien, me siento un héroe Quiero cogerte, alcanzarte, no soltarte Pero la vida es caprichosa y no me deja agarrarte Mi corazón desesperado, camuflado, con la mente fría No quería y en el fondo sé que no te lo merecías Pienso, recuerdo, se nos acabó el tiempo Ya estás muerto, tengo que aceptarlo Gustavo me dejó, entropogo y me situó en el páramo Desconocido de mí mismo, dependiente de lo que hagamos Un tic y un tac de un reloj que no descansa No suenan los latidos de los caídos en batalla Es lo único que para, es lo único que cesa Nunca pensé que el dolor fuera lo que ahora me pesa Ya no sé qué hacer, oh yeah, uh oh He seguido los pasos que seguí ayer Hace tiempo que no sé el qué y el por qué Los caminos se trazaron y soñé Que se borraran los pecados Volverte a decir hermano y nos unieran los recuerdos del ayer Romper con lo tratado Ver todo desde lo alto Como las mariposas que nos ven Ya no sé qué hacer He seguido los pasos que seguí ayer Hace tiempo que no sé Los caminos se trazaron y soñé Que se borraran los pecados Volverte a decir hermano y nos unieran los recuerdos del ayer Romper con lo tratado Ver todo desde lo alto Como las mariposas que nos ven Ya no, ya no sé qué hacer No, no, ya no sé qué hacer He seguido los pasos que seguí ayer Los caminos se trataron y soñé Que se borraran los pecados Volverte a decir hermano Y nos unirán los recuerdos del ayer Ver todo desde lo alto Como las mariposas que nos ven Perdón, te echaré de menos Te lo prometo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!